Yo no sabía que tiene veinticinco años, veinticinco años, que este disco estaba no nato, hasta hoy, que originalmente desde los tiempos iba a ser un cassette, ahora es un disco compacto. Veinticinco años de tenacidad, esfuerzos constantes para poder sacar baterías. Eros, dicen la historia y la mitología griegas, era el dios del amor. Así, el masculino, dios, no diosa. Como si lo encarnado en su figura, el amor, fuese exclusividad de un sexo, no de otro u otros. Pienso en este caso que a los griegos les hizo falta en su panteón, el concepto mesoamericano de la dualidad, tan común entre sus lares prehispánicos. La omeyotl, es decir, lo propio de los dos, la dualidad, una sola deidad creadora formada por dos personas. Omeyotl, cuya traducción es, de los dos, el señor, y omeyotl, de los dos, la señora. En una palabra, dios, diosa, padre, madre de la vida misma. Así debió haber sido, o si se prefiere, así debieron haber concebido los griegos, a Eros. Nancy Jiménez y Luis Jaime Escorza decidieron un día tomarse de la mano y caminar juntos en un disco. Lo llamaron como se concibieron a ellos mismos, Canción Eros, más el apellido gentilicio de su hidalguía, Hidalguenses. Ambos integran un binomio, dualidad, unidad. Son Eros, y como buenos Eros, le tocan y cantan al amor. Te quiero y mi canto es para ti. Ahora eres el dar de mi libertad, para volar con las aves hacia el mar. Doce canciones donde lo amoroso, lo erógeno, si nos atenemos a la etimología de esta palabra de la lengua madre griega, Eros, amor, geno, productor, o sea, que produce amor o que produce excitación y placer a partir del amor, lo amoroso, lo erógeno, permea en letras y notas musicales. Hace entornar los ojos, se enchina la piel, llega a una cima y luego desciende a la meseta de la relajación muscular y anílica. Canciones, como reza el título de uno de los temas incluidos en el disco, de tibieza que se renueva. Cantería como la que ilustra la contraportada del disco, una de las cuatro emblemáticas y eróticas estatuas de nuestro monumental reloj de Pachuca. Este disco es para mí uno de los materiales que considero como si fuera el primero. He hecho otro tipo de grabaciones, pero este es el primer disco con temas inéditos. Y qué mejor que siendo autorías de compositores hidarguenses. Para pelear con mi pueblo, por una revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!